Hola que tal mi gente bello, entonces bienvenidos, hoy me caigo estoy aquí Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en el día de hoy les voy a enseñar a como hacer un tirapó artificial En el último directo que hice los chicos me preguntaban a él que si iba a hacer algo especial para la navidad y eso Pues entonces les voy a enseñar a como hacer un explotapó o un tirapó artificial, un juego artificial casero Lo podemos sacar también de las llaves, de las llaves de agua, pero vamos a utilizar algo que voy a comprar en la ferretería Espero que no me cueste tanto, pero bueno vamos allá a ver que tal o como podemos hacer eso, así que empezamos Bien chicos tenemos dos opciones, que es utilizar esto, que es, miren es como la perillita que llevan los gabinetes ven es como la perilla que llevan los gabinetes, aquí es donde vamos a poner la pólvora para que explote así que podemos utilizar la perilla o podemos utilizar una llave de estas, le quitamos esto de aquí arriba esto de aquí se lo quitamos y utilizamos esto de adentro, pero no la voy a comprar porque cuestan demasiado, cuestan 300 pesos así que vamos a utilizar esto que cuesta menos, cuesta mucho menos, así que vamos a ver como hacemos esto así que ya ustedes saben y espero que les guste, así vamos allá bien chicos, miren lo que vamos a utilizar es una perilla como esta, miren esta que tienen los gabinetes de casa, es igual que esta que fui a comprar, la ven aquí entonces esto es lo que vamos a utilizar, como la pueden ver, esta es la que vamos a utilizar, aquí le vamos a poner un clavito, así que vamos a armar nuestro tirapó y lo vamos a hacer con una tabla para más rotación, necesitamos alambre, tape o hilo para amarrarlo de una tabla y no sé, vamos a darle, espero que quede súper bien y que a ustedes les guste y que lo puedan hacer ojo que tienen que tener mucho cuidado con esto y no le quiten eso a los gabinetes de su casa, sino que vayan y compren lo que esto cuesta como 50 pesos un dólar, así que ya ustedes saben, vamos a darle muy bien chicos, para continuar con nuestro explote, vamos a utilizar un clavo de estos, vamos a utilizar un clavo para ponerla aquí y entrarlo aquí para cuando le pongamos el fósforo y la cosa, el explote de ahí, pam, meme, estate tranquila que esta moviendo la camara, meme vamos a poner aquí el clavo y lo vamos a poner aquí para que con el fósforo, boom, detone ahí, así que vamos a continuar con la otra parte aquí tenemos un palo de bambú, yo lo cogí y lo guardé para jugar vitilla un día que volvamos a jugar vitilla en esta ocasión lo vamos a utilizar para hacer esto, así que esto es lo que vamos a hacer, vamos a utilizar hilo esto se hace con alambre dulce, pero vamos a hacerlo con hilo y vamos a ponerle un montón de hilo a ver si queda súper bien le damos la vuelta de esta manera, de esta manera que quede, que quede de una manera que no se quita ven, si ahora ven lo que voy a hacer, ven ya está hecha la base, por aquí hay un pedazo de hilo nylon como que se vea quedado de la última vez que volé una chichita, y el hilo lo vamos a poner en el clavo de esta forma vamos a poner de esta forma en el clavo para que no se salga, aprietenlo bien para que no se salga así de esta forma, así, que el clavo quede bien amarrado ahí como se ve, así que una vez lo tengamos ahí amarrado entonces venimos y lo amarramos de nuestra base en serio, no sé cómo, bueno le voy a hacer un nudo sencillo porque esto solamente va a agarrar el clavo y yo sé que no se va a perder si no se sale pero bueno ahí está, esto vendría quedando aquí, algo así, ven ahí le ponemos los fósforos de esta manera que les voy a enseñar y entonces una vez tengamos esto listo, solamente tenemos que chocarlo de algo y va a detonar, así que vamos a comprar los fósforos y hacer una prueba, así que espero que les guste, así que vamos bueno mi gente, ya aquí compramos los fósforos, vamos a hacer una prueba, a ver qué tal queda esto, esto suena bien duro, así que vamos a, ya como cojamos los fósforos, ya cogemos el fósforo y los gastamos aquí adentro ven ahí hay uno, otro, ya lo encontramos lo entramos le ponemos los fósforos que tengamos hasta que ya de bien llenito para poder detonarlo así que vamos a seguir saludo saludo hey haciendo no no flota por artificial entonces ya ahí lo tenemos le ponemos esto aquí ven brenda para que me ayude le ponemos eso ahí y lo detonamos vamos a ver ahí tenemos vamos a ver una dos tres vieron que fuerte son y miren que no se desarmó ni nada sino que quedó si se pone un poquito duro si se pone un poquito duro pero luego ustedes lo sacan y lo siguen ah miren ya salieron ven y siguen siguen funcionando bien así que eso solo fue una prueba siganlo haciendo eso eso suena muy duro y asusta a la gente así que yo espero que les haya gustado y que lo intenten así que no es bueno prueba número dos y eso es lo vaina que está eso dos bambillitos eso es el diciendo que está grabando eso es el diciendo que está grabando ese hermano mío el que me inventa Dios mío para cuando entonces entramos bien con el palito le ponemos aquí al otro lado a ti ahí está ahí está espectáculo abajo 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 edo bueno todo todo luego épico vici así que funciona así lo pueden hacer y espero que disfruten sus fiestas miren como se partió el hilo de tan fuerte que fue la explosión Pero bueno, póngale alambre o algo Así que espero que les guste y que lo intenten Así que ya saben, chao